Señorcito, buena gente, acá me cariño, y al final empezamos a dar un bocachastecito. Señor, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué pasa? Le digo, señor, ¿qué pasa? El hombre, quien había huido ante la llegada de los serenos, vive en la misma casa con su conviviente, su cuñado y su suegro, pero cuando se emborracha, agrede a toda su familia sin tener ningún reparo. El suegro del denunciado mencionó que cuando está sano lo trata muy amablemente, pero luego de varias copas de alcohol, agrede a su hija y a él mismo. Señorcito, buena gente, acá me cariño, y al final empezamos a dar un bocachastecito. Señor, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué pasa? Le digo, señor, ¿qué pasa? La casa se ubica en la cuadra 2 del Girón, El Callejón, en Huambocancha. Esta vez, luego de consumir licor, el hombre destrozó todo en la humilde habitación, arrojó sillas y tiró al piso las pertenencias de su conviviente y de su suegro. A ver, son nosotros, son nosotros, son nosotros, yo, mi hijo y mi hija. Señorcito, buena gente, acá me cariño, y al final empezamos a dar un bocachastecito. El padre y su hija quedaron con miedo, y por ello llamaron a los efectivos del serenazgo para que verifiquen la escena.